Amigos, queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos al Sabor del Saber. Qué gusto de volverlos a saludar. Y estoy cierta que vamos a permanecer muy pero muy atentos porque contamos con la presencia de un distinguido invitado que es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso de María y Campos, un gran conocedor de la cultura de nuestro país. Y además, contamos con la participación de Alejandro Ordórica, que su palabra siempre sabia nos ilumina. Hoy con la participación de los libros de Lina. Así es que comencemos. El menú está muy apetitoso. El estudio de la cultura mexicana ha sido una pasión central en la trayectoria de Alfonso de María y Campos. Así lo ha confirmado desde los comienzos de sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde realizó un posgrado en Historia. Su preparación ha incluido el derecho y merced a ello ocupó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo. Más tarde, de María y Campos, ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que fue director general de Asuntos Culturales, director general para Europa y además para Norteamérica. Asimismo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha tenido a su cargo el área de publicaciones y ha sido cónsul general de nuestro país en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Por tanto, tiene el rango de embajador desde el año 2005 en virtud de la carrera que ha desplegado en el servicio exterior, a la vez que ha publicado ensayos sobre la historia de la Universidad Nacional, sobre los murales del artista mexicano Miguel Covarrubias en San Francisco y entre su bibliografía destaca igualmente su participación en una importante serie, Entorno de la Cocina Mexicana. Actualmente, ocupa el importante cargo de director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí con nosotros, un destacado mexicano, académico y diplomático, Alfonso de María y Campos. Estamos con Alfonso de María y Campos, que dirige los destinos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De verdad, un hombre con una trayectoria brillantísima y su pasión ha sido la cultura de México y también la gastronomía como parte fundamental de la cultura. No se puede separar, ¿verdad? Bienvenido al Sabor del Saber. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marta, por estar aquí en tu programa. Lo que decías es muy importante, el hombre conoce a través de los sentidos y obviamente varios de ellos están relacionados no solamente con el ver o el tocar, sino en el gustar también, que es lo que te remite en la cultura a la parte gastronómica. Y México es un país en donde la gastronomía juega un papel fundamental, porque no es una gastronomía simplemente de la vida cotidiana, es una gastronomía compleja de la vida festiva. Se dice que un país tiene una cocina nacional cuando tiene diferentes cocinas regionales que se intercomunican y es una cultura viva en la medida que adopta cosas de fuera y exporta cosas propias y las mezcla con otras comidas. Esas son las características principales que debe tener. Y cuando hablamos de patrimonio, muchas veces se habla de patrimonio tangible, que es lo que México tiene una ventaja comparativa con muchos, muchos países. Platícanos de eso. Mira, México realmente, la riqueza de México está en su patrimonio. Eso es muy importante. Es lo que nos hace totalmente diferentes. Cuéntanos. Es nuestra denominación de origen. Insisto, puede ser tangible o intangible. Puede ser desde una iglesia, un convento como Acolman o Llanhuitlán, en el Estado de México y Oaxaca respectivamente, o una zona arqueológica, como puede ser Teotihuacán o Palenque, pero puede ser también la parte inmaterial, que yo creo que es la que muchas veces no tomamos en cuenta y que es la que más caracteriza a los mexicanos. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Esa parte que no es material, pues se relaciona justamente con las tradiciones, con las fiestas, con las costumbres, con las maneras de ser, las maneras de representar nuestros gustos, las maneras de manifestar nuestro cariño, la manera de comer, lo que nos gusta comer, cuándo lo comemos, cuándo no lo comemos y por qué. Toda esa serie de decisiones de la vida van formando un entramado que hace realmente la parte cultural mexicana que es imprescindible de él y que, insisto, es una parte que puede compartir con otros pueblos, pero que puede enriquecer con otros pueblos. Si no fuera una cultura abierta en ese sentido, no podríamos tener una riqueza tan grande culinaria. Si nosotros vamos a un Estado como Tabasco, como Yucatán, vemos que la comida viene justamente de un contacto con las mercaderías que llegaban a los puertos. Y entonces ves que llegan aceitunas, ves que llegan aceite de oliva, y ves que llegan los quesos holandeses en Yucatán para hacer ese tipo de relleno, ¿verdad? Y esos son los elementos que tiene que una cultura estar abierta y exportar, así como México exporta el chocolate, el chile o el jitomate o el tomate mismo. ¿La globalización misma? Así es, pero necesita tener ese intercambio, porque si no estamos en un ambiente cerrado cultural que no es provechoso para nadie. Pero esa riqueza nos pone a nosotros como uno de los principales países del mundo, y el problema es que no la hemos sabido aprovechar plenamente. ¿Por qué? No la hemos sabido aprovechar porque, por un lado, hay cambios en la vida de los pueblos que a veces los atraen más a un aspecto de sus raíces que a otro. Por ejemplo, la disputa siempre, la polémica entre indigenismo y criollismo, por ejemplo, que es un tema que ha retrasado mucho América Latina. No sabe reconocer que la parte indígena tiene mucho que aportar y que la parte criolla tiene mucho que aportar. Y México es el país mestizo por excelencia. No existe otro país con un mestizaje tan profundo. ¿Por qué la India no se volvió un país mestizo pesado que tuvo a los ingleses? No era porque los ingleses fueran menos calurosos o menos atraídos por las mujeres locales, sino era porque era un puñado muy pequeño frente a una población inmensa. Y en México, al punto de contacto, hay una gran mortandad por las razones biológicas del contacto y por los cambios de uso de trabajo. Esto hace que entonces sea un número relativamente mediano el que se combina biológicamente con un grupo pequeño. Y es lo que hace que México sea un país preponderantemente mestizo. Y es una cultura que se ha visto mal por mucho tiempo, pues al contrario, es una cultura privilegiada. Qué bueno que nos platicas eso. Es muy interesante y muy esclarezador de muchos desencuentros de verdad. Y mira, Alfonso, te pido que vayamos a un corte y que regresemos con esta conversación tan interesante. Claro. Alfonso, ¿y cómo se encuentra nuestro patrimonio cultural eso? Y si nos pudieras hacer alguna revelación que esté por venir aquí, aquí alguna primicia. Bueno, mira, el patrimonio cultural contrario a lo que muchas veces exagera... Con toda esta polémica que se ha dado, imagínate. El patrimonio, en Nelson y demás. El patrimonio está muy muy bien. Resultaría absurdo que una institución que está hecha desde la época cardenista, porque nació hace 75 años. En 1939. 70 años, perdón. Cuando Cárdenas emite la ley en 38 y se publica en 39, lo que hace es hacer una institución que proteja. Más bien pensemos al revés. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera una institución federal que centralizara la protección? Y esto se hubiese dejado como se ha pretendido en diferentes periodos legislativos, al hecho de que los municipios decidan cómo se trabaja una zona arqueológica o cómo se administra una zona arqueológica, o cómo se respeta el patrimonio o un convento, etc. Si ya de por sí con la historia de México tan convulsa en el siglo XIX, que dio lugar a la desamortización de los bienes de la iglesia y que generó mucha destrucción de la propiedad eclesiástica, y sobre todo de la parte más que me duele más los libros, porque todos casi salieron en el siglo XIX a Estados Unidos, porque nadie quería comprar todos estos bienes, porque era como una excomunión adquirir los bienes de la iglesia. Solamente los más inteligentes y los más con sentido económico. Y con sentido económico decían, vamos a guardar esto, vamos a comprar esta iglesia. Tú te fijas, el convento de San Francisco, eran varias cuadras del centro histórico de la caída de Madera ahorita. Y solamente un señor se atrevió a comprarlo. Y ese señor, pues, se dejó la familia y así se fue creciendo una propiedad. Pero de otra manera se hubieran destruido mucho más esas propiedades, como se destruyó, por ejemplo, el convento de la Merced. Me decía, es algo nuevo, fíjate, el convento de la Merced tiene la calidez y el carácter de la mejor arquitectura barroca que hay en México. Sin embargo, no puede ser visitado. ¿Por qué? Porque después de destruir las partes aledañas, con los cambios territoriales, porque desde la época de Juárez se dividió en varias propiedades, quedó solamente el bello claus, lo que tiene con columnas estripitas muy adornadas. Entonces, pues, el puro claus no te sirve para hacer mayor cosa. Ahora el instituto, trabajando con el gobierno del Instituto Federal, le pidió un pedazo de terreno al Instituto Federal, el instituto, que ya se lo donó, de la Plaza García Bravo, que es una plaza de la peor parte de la ciudad, porque era la zona de las mercaderías, de las telas, de las costureras, en la Merced, en esa parte en particular. Y nosotros vamos a hacer un centro cultural en que preservamos el claustro y a Nexo le hacemos un edificio contemporáneo que le dé todos los servicios. Y vamos a hacer, por primera vez en México, para 2010, es un centro dedicado a la indumentaria, al diseño textil y a la moda. ¿Qué pasa? Por ejemplo, decías, el patrimonio. La gente ve a la moda como algo frívolo. Sí, totalmente. Cuando México podría ya ha aportado al diseño de la moda muchísimas cosas. Muchísimo. Y podría aportar más. Pero no hay ni siquiera un lugar donde se pueda celebrar. Si tú ves los grandes desfiles de moda, los grandes diseñadores mexicanos, pues ahí se hacen en un centro comercial, etc. Pero no se le da calidad de arte. Hoy en día tú vas a cualquier museo de Europa, cualquier museo de Estados Unidos, y hay, como en el Museo Metropolitano, en el Museo de Arte Moderno, una sala dedicada, por ejemplo, a los grandes diseñadores. Una exposición sobre el AMBAN, una sobre... Es que es parte de la cultura. Es que es parte de la cultura. Sobre los grandes diseñadores. Y en México los hay. Pero además tenemos una tradición en México del textil, del trabajo del textil. Entonces, la idea es como primer gran muestra tener desde lo prehispánico, con objetos prehispánicos que revelan la forma de la ropa, hasta el etnográfico, que tenemos grandes colecciones de vestuario indígena. Es hermoso. Hasta el vestuario de la ópera y el diseño de la moda. Esto con objetos grabados y los propios objetos. ¿Y cuándo va a estar listo? Pues esto estará para el segundo semestre de 2010. Dios mediante. Bueno, celebraremos. Y celebraremos. Existe ya la merced. Hay que hacer esta intervención para no afectarle, ponerle una techumbre que permita tener una actividad viva ahí. Entonces, ahí te das cuenta de otro aspecto del patrimonio, que la gente menosprecia, pero es de todos los días, la moda. La moda, claro. O la comida, que tiene mucho que ver también con nosotros. Así es. Bueno, pues, te pido que hagamos una pausa para continuar con nuestra charla. Alfonso, pláticanos de esta hermosísima exposición, Teotihuacán. Se oyó hablar muchísimo de ella. Mira, es una exposición que tomó mucho tiempo organizar, con ahora el difunto Felipe Solís, que extrañamos mucho, que fue director del Museo de Antropología, ocho años. Y fue su última herencia realmente intelectual. Con ella lo que se hizo fue rescatar de muchos museos que tienen piezas teotihuacanas y de los últimos descubrimientos que no han estado vistos por el público, como el gran jaguar de Shala, que es una belleza, con pintura mural, etcétera, con cosas que se sacaron de otros museos del instituto regionales. Una exposición que va a viajar, que ha terminado ya. ¡Qué lástima! En México, estuvo primero en Monterrey, luego en México. Y ahora la vamos a llevar a seis países. Es el emblema de la imagen de México, del vigor de la cultura mexicana, demostrando pues esta cultura que para los mexicanos es, lo que para los europeos es la cultura griega o la romana. Recordemos que los teotihuacanos son del siglo cero o de uno, del siglo uno hasta el sexto. Entonces es la época clásica mexicana. Y de ahí toman sus dioses, tanto los toltecas como los aztecas. Entonces hay una continuidad muy grande en el Valle de México, entre la influencia de teotihuacana hacia los toltecas, de los almecas, que no tienen continuidad, tienen rupturas. Y es una exposición de más de 500 piezas que va a ir a Europa, va a tener un gran éxito. Qué maravilla, felicidades, de veras. Es un esfuerzo muy grande. Cambiando de tema, quería, a ti que te interesa la comida. Sí, platícame. Fíjate que hace unos años se presentó, sin suerte, el expediente de patrimonio mundial, de registro patrimonio mundial intangible de la comida mexicana. Con el maíz que... Que fue como centro, porque hay que reconocer que la cultura del maíz, la cultura del arroz, la cultura del trigo, son las tres grandes culturas. Se desgranan otras, ¿no? Pero ahora se ha repuesto mucho este tema. Hemos trabajado al interior ya con base mucho más antropológica el tema de la comida. Bajo esta base que yo mencionaba, de las cocinas regionales, la cocina nacional, y la apertura a recibir y a dar expresiones culinarias. Y creo que este aspecto va a mejorar muchísimo nuestra posible presentación ahora. Y puedes tener un gran éxito. Está hecho con un gran grupo privado, gente del conservatorio de la cocina, de la gastronomía, y por otro lado con gente también del Instituto de la División de Antropología. Y yo creo que eso sí es algo que también caracteriza, que es una ventaja comparativa de México, que también no hemos sabido exportar, fíjate. Entonces, por ejemplo, ahí habría un gran esfuerzo. ¿Y por qué no viaja tanto? Yo insisto que es por el hecho que la cocina mexicana es más de fiestas, que es más de celebraciones, de temporadas del año donde hay de esto y no hay de otro, y es lo que se come, y se come así y de esta manera. Y eso, pues, muchas veces no puede ser exportable fácilmente. Pero sin duda es de las tres grandes cocinas del mundo. Estoy de acuerdo. Yo diría junto con la China, por su complejidad regional y nacional, y la francesa. Pero sin duda, pues, todos tenemos preferencias. Tú me dices que me gusta comer a mí. A ti, quisiera saber. Pues fíjate, desgraciadamente a mí me gusta mucho la comida mexicana, pero en fiestas y con sol y con muchos tequilas, porque si no, no se puede comer fácilmente. ¿Por qué? A mí del diario me cae bien al cuerpo la comida mediterránea. ¿Y tu platillo así favorito? Mira, mi parecido favorito siempre ha sido los chiles en nogada y los pichones en su sangre. ¡Qué maravilla! Pero hechos por mi mamá, es así que es uno de mamitis, porque ese es el otro problema que tiene la cocina mexicana, que para llegar a la perfección es algo muy íntimo. Exacto. Es algo casero, entonces cuesta hacerlo. Cuando se hace muy comercial, pierde esa magia. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo un tiradito que son deliciosos, un tiradito peruano, un ceviche peruano con chitas, con camote que un plato barroco como el chile en nogada, ¿verdad? Así, en un rapidísimo y muy apretado pensamiento, síntesis, me podría decir que es para ti la cocina mexicana, para sellar este programa. Yo creo que la cocina es la entraña del país. Maravilloso. Qué bella manera de explicarla. Amigos queridos, ya vieron por qué estamos tan contentos de que nos haya acompañado el gran Alfonso María de Campos. Y de verdad, de nuevo, gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Y ahora los invitamos a que vean la participación muy interesante de Alejandro Ordórica. Acompáñenos y muchas gracias. Es indudable que desde su fundación, allá por 1939, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple una función importantísima para el país. Es y se trata, desde luego, de preservar, como investigar o hasta divulgar, este patrimonio histórico-cultural que nos da una cara ante el mundo y también una razón de ser, adentrándonos en nuestro pasado y conociendo la grandeza de esos mundos prehispánicos, pero también todo lo que se vino sumando en la colonia, en la reforma y en los tiempos que se acercan más a nuestros días. Y desde luego, no podemos dejar de entrever que en ese patrimonio está como uno de los ejes esenciales justamente la cocina mexicana, las cocinas regionales de nuestra tierra que le van dando también ese sello propio a los sabores, a los aromas y a una forma de ser, de pensar, de estar y de disfrutar a los mexicanos, a las mexicanas. Es lo que llamamos nuestra propia identidad. Y bueno, no puedo dejar de mencionar también en ese trabajo espléndido de Lina todo lo que tiene que ver con arqueología, la propia antropología, las investigaciones históricas, sino igualmente sus publicaciones que dan cuenta y registro de todo este acervo inmenso de lo que es nuestro pasado en términos de centros arqueológicos, monumentos y bueno, en general todo lo que es nuestra historia y lo que nos va dando este sustento día a día para llegar propiamente ya al siglo XXI. Y dentro de sus publicaciones, desde luego quiero referirme a dos de las más recientes porque nos muestran justamente esta riqueza culinaria, esta biodiversidad que tanto caracteriza a México y lo ubica entre los países más ricos en ese sentido pero también esta creatividad que va evolucionando y que le va dando ese sazón creativo por épocas, por regiones, por pueblos que en suma nos dan el gran resultado de la cocina mexicana sin duda una de las mejores del mundo y concretamente hoy me refiero a la comida del pueblo mexicano que es una coedición entre una sociedad civil muy loable que es el Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana que nos da este libro donde desde las raíces culinarias hasta cómo va pasando de generación en generación este acervo, estas recetas pero también estas amenazas que a momentos se ciernen con la modernidad así llamada que a veces rompe los equilibrios ecológicos y la producción de alimentos que a veces son seriados y comercializados o industrializados perdiendo esta vitalidad, esta originalidad y también por otra parte olores y sabores de la cocina ñañú del Valle de Mezquital de Hidalgo que nos sorprende por sus aportaciones que en todo caso se vinculan a la sobrevivencia en el medio ambiente propio y por eso hay recetas desde un águila a las brasas hasta un platillo sorprendente que es zorrillo y ardilla en opales bueno, ahí están estas recetas entre muchas pero todo nos perfila a que se trata de una cocina histórica porque es milenaria una cocina popular porque son los pueblos los que la han salvado y la han ido retransmitiendo y enriqueciendo y también simbólica porque más allá del hecho del acto de comer hay una ofrenda, hay un rito hay símbolos que tienen que ver con una sociedad y con su pensamiento y sus ideas ahí están pues estos sabores yo diría que también tiene el patrimonio de México Amigas, amigos ya ven que el sabor y el saber se reúnen y que está la cultura muy viva a lo largo de todo el país y saben que gracias y en gran medida de verdad se lo debemos a esta gran institución que es Elina que la preside un destacado mexicano don Alfonso de María y Campos a quien le agradecemos muchísimo que haya vertido esos conceptos tan trascendentes y de igual manera disfrutamos lo que tan elocuentemente nos comentó Alejandro Ordórica aquí los esperamos la semana entrante mientras tanto visiten mi página de internet y me despido con esta frase la comida es un factor importantísimo para el cuerpo y el alma de los pueblos que la luz los acompañe y la luz de los únicos y y y Gracias.